Hola, mi nombre es Rafael Ortiz, soy psicólogo egresado de la Universidad Javeriana y especialista en gerencia de la Universidad de Externado. Y actualmente me desempeño como entrenador en el St. Joseph University Medical Center en New Jersey, en Estados Unidos. Pero también tengo una responsabilidad enorme como coordinador académico del Diplomado en Gerencia Estratégica de Ventas aquí en la Universidad de Icesi. Como sabes, el área comercial pues siempre ha sido un área sometida a muchísima presión, permanentemente día a día estamos pensando qué debemos hacer para alcanzar el resultado de fin de mes, la cuota del mes. Este diplomado te va a permitir descubrir el liderazgo comercial que optimiza resultados en un contexto como el actual, con la realidad de un mundo que nos desafía constantemente. Porque es que tenemos que comprender una nueva forma de gerenciar estratégicamente el rumbo comercial de nuestra compañía. Este es un diplomado que te permitirá crear una estrategia de servicio excepcional. Y finalmente, la construcción de un modelo de negociación que me permita crear negocios rentables y sostenibles con mis clientes, bajo una perspectiva, un modelo, una metodología que solamente vemos aquí en Icesi. Un equipo de profesores de muy alto nivel, que ha conocido y vivido en carne propia el mundo organizacional, que ha sufrido o celebrado un cierre de ventas, te espera para darte el mejor conocimiento, con las mejores prácticas comerciales, las más actualizadas, con un objetivo clave, llevar tu carrera profesional, tu carrera comercial a otro nivel. De manera que no hay nada más que pensar. No lo esperes más. Están abiertas las inscripciones. Es el momento de matricularte. Te esperamos.